Vamos a Villa Carlos Paz, allí está Pablo Nayul, que es algo así como una especie de el rey del verano. El rey del verano. El rey del verano. Si no es el rey, será el príncipe. Sí. Mini, mini. O por lo menos el mago. Claro, sí. El mago, sí. Bueno. Exacto, el mago. Yo inclinaría por el mago porque hay que hacer magia en esta temporada del verano aquí en Villa Carlos Paz. Recién escuchaba muy atentamente al doctor Sabal. Le voy a pasar un dato que le va a interesar, ¿no? ¿Sabes qué me contaba la gente acá del restaurante Lord? ¿No? El restaurante acá del Cáhuac. De que hay mucha gente que le está pidiendo si se puede reservar una mesa para el matrimonio y otra mesa más cerquita para los hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Una mesa? ¿Se para? Ah, se para el... Está bien. Claro, para que, digamos, no tenés por quién dejar. Está de vacación acá, querés festejar el día de enamorado. ¿Qué haces con los chicos? Ah, sí, 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 sí. Por lo menos el menú infantil que lo instalemos en otra mesa. Y ellos, digamos, mirándose a los ojos, tranquilos, y de vez en cuando relojeando que los chicos no se tiran con nada, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Está bien lo que pasa? Perfecto. Bien. Buena idea, buena idea. Bueno, ¿qué noticias hay por la villa, Pablo? Lagarto, tenemos asado, ¿no? Tenemos festejo. En un rato nada más, al mediodía, Flavio Mendoza llamó a festejar a todos. Bueno, por fin. Y vos sabés la modalidad. Mirá, escuchaste esto, ahora lo vamos a escuchar en una pita a Flavio, ¿no? Invitó, coquizo invitar a todos los elementos. No me dio detalle, pero me dijo que finalmente fue una tarea muy difícil. No lo iba a poder lograr, no se pudo lograr. Pero la primera intención, y puede ser porque en realidad venían amagando con el asado de la semana pasada, dijimos, ya lo van a confirmar, ya lo vamos a confirmar, ya lo vamos a confirmar, porque la intención era que pudiéramos festejar entre todos los elementos. Ah, mirá vos. Está bueno, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, exacto. Y yo le pregunté, ahora vamos a escuchar una nota a Flavio. No, pero le pregunté, digamos, que si se va a cruzar ahí con Raúl Lavier, por ejemplo. Sí, no pasa nada, está todo bien. No, así que hay bandera blanca, digamos, aquí en Carlos Paz. Es que está preocupado, y atención con esta nota, especialmente al final, ¿no? Espero que le preste atención, Laguil. A ver. Y creo que los dos, digamos, tendríamos que pensar algunas cosas. Porque hablamos con Facundo Arán. Va a pasar el Día de los Enamorados, Facundo lejos de su mujer, de su familia, y va a ser un día muy especial para él. Pero aprovecha y manda saludos. Escuchalo, Facundo. A ver. Día de los Enamorados y... Y es difícil. Es lindo porque tenés a quien amar, pero bueno, la tengo en Mar del Plata. Así que Día de los Enamorados hablando por teléfono. ¿Qué va a ser? Te obliga a un doble regalo después, así, ¿o no? Sí, bueno, sí. Cuando vayas, te llevas el alfajor y cuando vayas ahora de acá. ¿Sabes qué, compá? Todos los días es el Día de los Enamorados. Ah, exacto. Y que lo viven, que lo tienen, es así. Es así. Sé que te puede ver, Ángel Carabajal. ¿Hay alguna idea, posibilidad de trabajar? No, mirá, me encontré, hoy me dieron, es muy lindo cuando viene gente del medio a ver la obra. En primer lugar, porque yo esta obra la quiero mucho, confío mucho en la obra, creo que es un obrón. Entonces, cuando viene alguien, cuando viene un productor, cuando viene un director, es precioso, porque vos sabés lo que estás exponiendo, la obra que estás mostrando, ¿viste? Pero no sabía que él estaba ahí, hasta que me dieron al final un papelito que decía, está Ángel Carabajal en la sala. Fue un honor, lo hice subir, ¿viste? Que todos pudieran pegar un aplauso, además por el exitazo que están haciendo acá. Fue lindísimo. Él está armando un mega espectáculo por el año que viene. No tenía idea, me lo acabas, me lo estabas contando vos. Bueno, qué capo, la verdad que el año que viene a mí me queda lejos. Pero de todas maneras, me empezaron a soplar cosas, empezó a haber un run run así, hoy, que no sé en qué pueda de venir. Pero te digo, en este oficio que nosotros tenemos, cuando estás en febrero y te están hablando del verano que viene, de trabajar el verano que viene, ya es una muy buena cosa. Se recibe con mucha alegría, ¿viste? Es uno no habla clara de que estás por muy buen camino. Totalmente, totalmente. Y aparte gente que está acostumbrada a darle lo mejor, ¿viste? Lo mejor al gran color que tiene una temporada como la de Carlos Paz. Felicitaciones entonces por todo esto. No, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Un beso a la productora. ¿Estaba tu mujer o no? No, pero era la mujer del lagarto, te voy a decir. Del lagarto, ¿no? Venga, me traje a dudas. No me la tengo ni a palo acá, creo. Te mando un beso grande. A vos y a Silvana. Gracias. Sí, pero voy a tener que ir a hablar también ahí. Se fue al pasto el tío, ¿eh? Sí. El lag. El lag. Sí. Cuidado, cuidado. Aparte, tiró el nombre al toque, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene toda la data, sí. Mirá vos. Yo, bueno, si empiezo a chequear el Instagram de Silvana, voy a encontrar una fotito ahí con Paculo. Venga, me traje a dudas. Bueno, hoy voy a tener que ponerme a revisar todas las cosas. Claro, no, no. Tengo todas las claves, claro, ¿no? Lagui, cuando te diga que vas a jugar al volei, avísame. Sí. Por acá, por Carlos Paco. Bueno, pasemos a otro tema. Hablando, sí, pasemos, pasemos. Hablando del día de enamorado, quiero mostrar también las imágenes. Omar Suárez se mostró muy enamorado, le preparó anoche mismo ya el camarín a su mujer con pétalos de rosas, ¿no? Con regalitos sorpresas, así lo preparó. Y después tenemos a un muy enamorado, ¿no? Como era Cecilia Milone y Anito Artaza, los dos también pasaron anoche esperando el día de San Valentín. Y hablamos con Flavio Mendoza, ¿no? Sobre este festejo que va a tener también sobre el día de enamorados y esta idea que tuvo a media, pero que finalmente se va a concretar con un festejo de Villa Carlos Paz, el segundo de la temporada de la guía. Porque primero habían arrancó a la gente de Candilejas 1, ¿no? Cuando apenas arrancaron, después se cortó todo y ahora al final vuelve uno de los festejos. Está buenísimo. Contame lo de Mendoza, lo de Flavio. Por eso, de Flavio tenemos una notita con él. Tenemos una notita para poder escucharlo, ¿no? Y obviamente sacar las propias conclusiones. Se lo voy a enamorar también a Flavio. Ah, ¿sí? Ah, sí. ¿Del mismo chico que él contó cuando vino acá? Sí, señor. Sí, con el mismo chico. No, así que también obviamente enamoradísimo de su hijo, ¿no? En sus cuentas, en sus redes sociales, sobre todo el tiempo, imágenes de él, ¿no? Pero también me parece que está pasando la muy buena temporada, Flavio. El chico de Río Tercero, Pablo, ¿no? Sí, señor. Es el mismo, el mismo chico de Río Tercero. Ah, y te cuento también de parejita y enamorado. ¿Sabes quién recibió una oferta para trabajar juntos, no en el bailando? Y atención con este dato, ¿eh? Porque no se dijo que no. Lo van a seguir charlando en marzo. Podrían ser conductores de un programa televisivo, Mica y Fabián Cubero. Ah, mirá vos. Mica Misciconte y Fabián Cubero. Los dos le ofrecieron conducir combate. Ah, sí. El chico de 19, donde surgió Mica, y le dijo, al marzo lo charlamos. Esperá vos, está bien, bueno, en buena hora que surja el laburo para todo. Está bárbaro. Bueno, veámoslo de Flavio Mendoza, esperá, veámoslo. Dale, lo escuchamos y lo vemos a Flavio. Dale. No sé si, Vicente, feliz de los enamorados, agradecerte porque vas a hacer un asado. Son muchas las emociones en este momento. ¿Viste? ¿Viste? Estamos tan tristes. No, estamos haciendo un asado. Y justamente cayó el día de San Valentín. Así que todos juntos, amor, comida, todos juntos. Paz en la villa, nada de guerra, nada de pelea. Nada, estuvo todo muy tranquilo. Es más, yo hubiera querido hacer una juntada con todos, pero no dio resultado. ¿Con todos qué? ¿Con todos los elencos? Con todos los elencos, sí, hubiera estado bueno. ¿En qué año? Lo tratamos de generar, en realidad, lo que es lo que le dan Maxi, mi productor. Pero no, no se dio. ¿Y por qué hubo alguno que dijo que no de entrada? No sé, no sé cómo, no, viste, compromiso y por ahí, entonces es difícil juntar a todo el mundo. Pero... Hubiera sido una muy buena idea, te digo. Sí, me hubiera gustado, pero viste, ya está, se terminó todo, este, va, no se terminó, sigue la temporada. Pero, nada. ¿Te encontrás con la vie y le dabas un abrazo al negro? Sí, no tengo problema, no tengo problema, no tengo problema, no tengo problema, pero también yo soy humano y digo lo que siento. Ellos fueron injustos conmigo. No, yo cuando me enojé, cuando me enojé con los premios, cuando no fui el año pasado, yo le pegué a alguien de los que ganó, no. No, nadie. Yo solamente dije que estaba enojado con los premios. Acá fue como directamente a mí, pero bueno, nada. Yo igualmente los entiendo. Ahora, Nito te mandó mensaje, como dijo. Perdónale, no saben lo que hacen. Estás muy reflexivo en tus redes sociales. ¿Estás googleando mucho o te están dictando o vos estás en la etapa? No, es que, viste, en realidad estoy bien yo. Cuando uno está bien... Otro día pusiste algo que me obligaste a googlear. ¿Cuál? ¿Qué es esto que puse? Yo me acuerdo de un síndrome de... Ah, porque viste, está buenísimo porque me lo mandaron, este, que tiene que ver con la envidia. Y este, no, yo tampoco lo conocía. Entonces me lo mandaron y dije, ah, mirá qué bueno. Entonces lo puse, como había mandado eso de la envidia, que también me había gustado, mandé el otro también. Se viene un nuevo Flavio, más reflexivo. No, que... No, nuevo nada, nuevo nada, pero bien. Feliz día a los enamorados. Feliz día. Nos vamos a ver en un ratito nomás, vamos a estar comiendo porque sabés si hay comida gratia y ahí estamos. Ahí están, si no, no estaría. Eso. Bueno, muy bien, bueno, fantástico. Siempre tan polémico. ¿Te queda algo más, Pablito? No, Lagi, simplemente, ¿no? Todo dispuesto a festejar a Villa Carlos Paz. Flavio también se queda una semana más, ¿eh? Yo pensé que también se iba para antes del lunes 2. No, se queda una semanita más, ¿no? Y me parece que va a ser una modalidad de muchos, ¿no? La de quedarse esa semana hasta el 8, domingo 8. Bueno, gracias, Pablito. Nos vemos. Abrazo, Lagi. Buen fin de, buen fin de. Hasta luego.